Cortinas Presidenciales Columna de Mario Huertas para la Nación No nos cansaremos de repetir que ante la incompetencia para liderar la administración nacional y la falta de legitimidad con la que cuenta para ser un estadista, a Petro solo le queda un camino, y son los sepultos que utiliza para darle cada vez más opacidad a su turbia administración por sobresal. Como ahora el tema viene por el lado de la UNGRE y los 3.800 millones de pesos que Disney se robaron, entonces Petro recurre a los voltios de opinión, como lo es volver al tema de la constituyente que supuestamente se deriva del documento con el que legalizaron a las FARC. Alrededor de esta teoría se agrupan los ilustres, Iván Márquez de las FARC, el exfiscal Montalegre, Álvaro Leiva y el otrora M-19 Gustavo Petro, todos abanderados de la paz. Casi inmediato, algunos de los responsables y coautores del documento con el que limpiaron todos los crímenes de las FARC, salieron a decirle a Petro que no le asiste razón para convocar a una constituyente para los efectos que sean. Hablo de Luis Senador de la calle, jefe negociador con las FARC, Sergio Jaramillo, y el mismísimo Juan Manuel Santos Calderón. Dejando en claro que el cuentazo aquel de la paz se les está saliendo de control, y entienden que Petro fácilmente puede destruir la democracia tal como desea, a nombre de la mal llamada paz, mientras diseña cortinas de humo para tapar la crisis de gobernabilidad en la que está asumida el Ejecutivo. Seamos muy claros, Santos y sus hombres, que fueron los que legalizaron los crímenes de las FARC, saben perfectamente que sobre sus hombros parte muy significativa de la guerrilla llegó para asaltar la democracia y formar un nuevo bloque en el poder, abusando de la ignorancia de mucha gente que compró el boleto equivocado de la tal paz y que por demás perdió su refrendación en las urnas en 2016. Esa fue otra cortina presidencial. De ahí la preocupación porque se saben responsables y ven en el pentico de la paz una seria amenaza que puede desbordarse fácilmente. Pero creo que ya es muy tarde porque el mismo Petro y sus barras bravas, quienes han validado la tesis que hemos sostenido alrededor de los documentos de La Habana, y es que la guerrilla utilizó ese proceso únicamente para tomarse el poder. Me dirán que ni Timochenko ni los ADA son presidentes, obvio que no, pero para tales efectos tienen a Petro, que también viene de la guerrilla, y en poco o nada, se diferencian los prohombres de las FARC. Basta apreciarlos para concluir que se visten casi de manera idéntica y utilizan el mismo lenguaje. A estas alturas del mandato, y mientras sigue diseñando cortinas de humo, nadie duda de las siniestras intenciones de Petro, en tanto que va a buscar todos los caminos para destruir la constitución del 91, como lo hizo en su momento el M-19 con el Palacio de Justicia, en asocio con Pablo Escobar. Sacrificando en consecuencia los índices de gestión pública a nivel nacional de la administración, degradando a su nivel más bajo el verbo gobertar, terminando la tarea de división nacional que empezó Santos y atentando contra la democracia, su pretexto de la paz, la justicia social, la igualdad, y todo el carretazo que le conocemos. Le sobra a los amigos de la guerra subversiva que se autoproclaman a grito herido como los de la paz.